Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te dejo la siguiente información. Ante la contingencia por el coronavirus y el panorama económico a la baja en Guanajuato, el gobierno en conjunto con el sector empresarial echaron a andar medidas para soportar el golpe. Entre los apoyos anunciados por el gobernador del estado, Diego Sino y Rodríguez Vallejo, se encuentra la aplicación de cuatro programas. El recurso para que funcionen proviene de lo recaudado del impuesto sobre la nómina, es decir, el 0.3%, que hasta hoy suman alrededor de 800 millones de pesos. José Arturo Sánchez Castellanos, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, precisó que el recurso tendrá que ser aplicado a los trabajadores que más lo necesiten. Algunos de estos apoyos son el programa de créditos para apoyar a los emprendedores en medianas, pequeñas y grandes empresas, prórrogas para el pago correspondiente a los dos meses siguientes del impuesto sobre nómina. El listado completo lo tienes por supuesto en zonafranca.mx. Tras un operativo donde participaron efectivos de la Marina y la Policía Federal y Municipal, se aseguraron dos vehículos y una granada de fragmentación. La detención se cumplió en el fraccionamiento de viñedos la noche de ayer, sin que se registrara ninguna detonación de arma. Los elementos ubicaron y detuvieron a los dos ocupantes de un vehículo blanco en la colonia Ejido Modelo. Trascendió que estos cuatro hombres están presuntamente relacionados con el ataque la noche de lunes al establecimiento Negros Bar en Celaya, que dejó cuatro personas muertas y cinco lesionadas. Los colectivos de familiares de personas desaparecidas en Guanajuato no pararán ante la contingencia. Las 175 familias que integran Sembrando Comunidad y A Tu Encuentro han establecido una forma virtual a través de redes sociales para continuar trabajando en la ley estatal. Así lo informó José Gutiérrez, representante de los colectivos, que dijo se están acatando las medidas sanitarias ante el COVID-19. El representante dijo que tienen un grupo de Facebook, otro en WhatsApp y Telegram, donde comparten noticias sobre fosas clandestinas, cualquier hallazgo o detención de las autoridades e información. Añadió que si es necesario tienen reuniones pequeñas y guardando las condiciones sanitarias, pero de forma permanente están usando plataformas virtuales para seguir con el trabajo de los colectivos y encontrar a sus familiares. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx, quédate pendiente también de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez trae para ti más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!